Tal parece que en el año 2004, se hicieron virales unas publicaciones donde se mencionaba que el actor Humberto Zurita le estaba siendo infiel a su esposa Christian Bach con otra actriz del medio artístico. Y ante estas acusaciones, la controversia con relación al matrimonio Zurita Bach se empezó a hacer presente. Obviamente fue casi imposible obtener información, debido a que dicha familia siempre ha buscado mantener su privacidad al máximo. Logrando con esto que al tiempo, las especulaciones se disiparon y quedarán como algo no confirmado. Si bien es cierto, todo comenzó gracias a que Humberto Zurita y Lorena Rojas trabajaron juntos en la telenovela Ladrón de Corazones. Y a partir de ese momento se comenzaron a filtrar fotografías de él y de Lorena Rojas donde se veían bastante comprometidos. Por otra parte, en una oportunidad, se logró entrevistar a la actriz Christian Bach y se le preguntó sobre el tema. A lo que ella sin titular respondió que no estaba pasando nada entre su esposo y otra mujer, pues entre ellos había suficiente confianza, amor y comunicación como para romper el matrimonio y acabar con una familia por una tercera persona. Sin embargo, se logró captar entre los medios de comunicación que la persona de la que se sospechaba era de la actriz Lorena Rojas. Quien aparentemente era la tercera persona entre Humberto Zurita y Christian Bach. Durante una transmisión del programa de Mónica Garza el actor Humberto Zurita habló con respecto al tema de Lorena Rojas y su matrimonio con Christian Bach, y en su defensa no dudó en decir, nunca he estado al punto de separarme de Christian, nuestras separaciones son geográficas porque ella está trabajando, porque yo estoy trabajando, pero en ella y en mí no ha existido un momento de crisis que nos lleve a haber pensado en divorciarnos. Por su parte, Christian Bach también habló sobre su relación con Humberto Zurita, y tal parece que no mentían al decir que en verdad se amaban, la verdad que a Humberto y a mí nos vale, nosotros no nos fijamos en cierto tipo de cosas, nuestro contrato es más de acá del corazón. Luego de ambas declaraciones no se logró constatar lo que pensaba Lorena Rojas sobre lo que se decía de ella y Humberto Zurita. Tal vez porque quiso actuar igual que sus compañeros y dejar las cosas correr sin darle importancia. Puede que el público haya pensado que Humberto Zurita le fue infiel a Christian Bach, pero los años y las actuaciones de ambos actores en su relación matrimonial y familiar demostraron lo contrario. Y quizás, como dijo Christian Bach en una ocasión, tal vez son solo acusaciones sin fundamento de los medios de comunicación que han sido creados con el único fin de hablar mal y destruir a personalidades. Pues ella misma decía que cuando no consiguen cosas malas en una persona se las inventan pero lo importante es arruinar y dañar. Por eso, Christian Bach era tan delicada con su vida privada y la de su familia. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Chau. 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 Chau.